Un día muy especial, es el Día de los Donantes, pero no sé si ustedes saben, yo creo que sí, el significado que tiene ser donante de sangre. Es tan importante, pero más que importante para nosotros, que somos casi el nexo de unión, es importante para la gente que está en una cama de un hospital, para ese chiquito que espera un trasplante, para ese abuelo que está sangrando. Y esos son nuestros donantes. Digo nuestros porque estos que están aquí en el Instituto de Hemoterapia, es gente que ha venido siempre, que nos ha acompañado desde el primer momento de que los llamamos y vienen. Entonces, esto es homenajearlos a ellos, pero al homenajearlos a ellos, también homenajeamos a aquel que está necesitando una transfusión. En Venezuela también, que se le ha hecho una costumbre, que es, digamos, el lado solidario que tiene cada uno, mucha gente se lo entrega al Instituto de Hemoterapia. Por supuesto, por eso lo de la plaza es un festejo y esto acá es un reconocimiento. Así que, bueno, nos dividimos para eso, para que no quede nadie sin homenajear. Bueno, hoy se hablaban y también se conocían datos y me contaban, un poco de esto en Plaza Moreno, qué importante se ha hecho lo de ampliar la donación hasta los menores de 6 años. Sí, eso fue un hecho realmente importante para la donación, porque tenemos una gran cantidad de chicos que, bueno, estaban deseosos de donar, además con todas las campañas que estamos haciendo y la información que estamos llevando a las escuelas secundarias, y bueno, se prenden muy bien los chicos de menores de 17 años. Ya toman decisiones solas, no necesitan ser autorizados, el tema vino de la mano de poder votar, ¿no? Que a ellos mismos les surja el hecho de, bueno, quiero ser donante, quiero aportar. Sí, eso nació a través de la reforma del Código Civil, que se hizo hace dos años y permitió, digamos, esta posibilidad. ¿Ha aumentado mucho el número de donantes en el último tiempo, no? ¿Cómo viene esto? No ha aumentado en forma como quisiéramos. Necesitamos siempre que se acerquen a donar. De todos modos, lo que sí ha aumentado es la población joven que viene a donar, en proporción. Pero siempre necesitamos que sigan viniendo a donar, porque se necesita todos los días, como bien dijo la doctora Catenaro. Es algo que no podemos dejar de prestar atención, la donación de sangre voluntaria habitual. Así que convocamos permanentemente a los donantes que se acercan. Gracias. 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 Gracias.